Saludos cordiales, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es un gozo para mí poder en esta hermosa oportunidad desearles las más grandes y ricas bendiciones del cielo. Quiero decirles que este mensaje de esperanza llega a ustedes por medio de nuestros hermanos de habla ciego. Y en esta oportunidad quisiera que reflexionásemos un poco en uno de los más grandes seres humanos que ha vivido en esta tierra. Un hombre de Dios, un profeta lleno del poder del cielo, un hombre que llegó a tener una fe inquebrantable. Me refiero al profeta Elías. Elías fue uno de los más grandes seres que ha venido a vivir en esta tierra. Pero fue un hombre también como tú y como yo que tuvo grandes luchas, grandes temores, grandes dificultades. Pero en medio de esos temores, en medio de esas luchas, de esas dificultades, supo aprender a confiar plenamente en la mano poderosa y guiadora de Cristo Jesús. Cuando nosotros analizamos la vida de Elías, sin ninguna duda nos llega a la mente el evento más grande en su vida, que fue el Monte Carmelo. Una lucha directa en contra del enemigo, una lucha directa en contra del rey Acá. Como lo dice Primera de Reyes capítulo 18, una lucha directa en contra del mismo Satanás, pero que de alguna u otra manera llevó a este hombre a demostrarle a toda una nación que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Jesús invocando el nombre de Jehová, dice la Biblia, descendió fuera del cielo y las personas reconocieron que realmente Jehová es el Dios. Pero saben queridos hermanos, para que Elías pudiese llegar a tener esa fe, a ser un instrumento valioso en las manos de Cristo Jesús en el capítulo 18, tuvo que pasar primero por el capítulo 16 y el capítulo 17. El capítulo 16 y 17 de Primera de Reyes nos muestran el proceso duro que tuvo que pasar Elías. Un hombre que vivía en las montañas de Galahad, específicamente en un pueblito llamado Kisre, un pueblito que no era muy conocido. De allí Dios lo sacó para enseñarlo a ser un hombre que dependiese totalmente de la providencia divina. Dice la palabra de Dios que él le dio una tarea. Esa tarea era que tenía que presentarse delante del rey Acá y decirle al rey Acá que durante tres años no iba a caer una gota de agua en la tierra si él no lo ordenaba. ¿Pueden imaginarse ustedes hermanos desafiar al rey Acá de esta manera? Pues la Biblia nos dice que después de eso él fue llevado por el Espíritu Santo a una cueva. Y durante esos tres años hermanos fue sustentado por cuervos que llevaban alimento. Fue sustentado por un arroyo de agua en el cual él podía tomar agua contigo. El tiempo fue pasando, el arroyo se fue secando, la fe de este hombre llamado Elías estaba siendo probada. Al término de los tres años el Señor lo saca de la cueva y lo envía a casa de una viuda que no tenía con qué alimentarse. Allí en la casa de esa viuda él también tuvo que aprender a depender de Dios porque Elías estaba en una situación difícil y fue en una casa donde una señora que no tenía ni cómo alimentarse. La Biblia dice que esta viuda le dijo a Elías que lo poquito que tenía era para ella y para su hijo pequeño y que después de comer ellos iban a morir. Sin embargo Elías invitó a esta dama a confiar en el poder de Dios. Hazme primero una comida mía y verás que en tu casa nunca escaseará el alimento. Finalmente después de este tiempo en la cueva, de este tiempo en la casa de la viuda, Elías salió fortalecido. ¿Qué quiero decir con esto hermanos? Lo que quiero decir es que para nosotros poder ser un instrumento valioso en las manos de Dios siempre vamos a pasar por momentos de prueba, siempre vamos a pasar por momentos de dificultades. Para nosotros poder depender de Dios siempre va a haber un momento en el cual necesitamos aprender a aumentar nuestra fe. Yo no sé cuál es tu desierto en esta hora, yo no sé cuál es tu prueba en esta hora, pero yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que si tú te mantienes firme en los momentos de dificultad estarás listo para ser utilizado de una manera poderosa en favor del mensaje de salvación en el mundo entero. Elías testificó del poder de Dios, hoy en este tiempo tú también puedes hacerlo, esfuérzate, sé valiente y hazlo. Es mi mensaje para ti en esta hermosa mañana. Que el Señor te bendiga y que nunca dejes de confiar en las promesas maravillosas de Dios para tu vida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.